¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Jorge Luis, esto es Turismo Taitaimabura Pucará y ahorita estoy con Gabriela. Ella viene directamente desde Suiza. ¿Cómo estás? Hola, gracias. Estoy muy bien, feliz de estar aquí. ¿Cómo sientes al ver a la laguna? Es muy lindo, muy hermoso. ¿Recomendarías a que otras personas puedan venir? Claro, seguro. Todos tienen que venir por aquí para ver este lindo lugar. Esto es Turismo Taitaimabura, ahorita desde Cuicocha. Chao. Chao.